... Infracción a la ley 23.737, identificación, secuestro y aprehensión en arribeños. En el día 20 de abril, personal está en el marco de OSE 98.23, operativo de control ley 23.737, e identificación de personas, procedió en calle San Lorenzo, sin número de arribeños, a la identificación y posterior aprehensión de un masculino mayor de edad, de Junín, que actualmente trabaja en arribeños, quien poseía entre sus pertenencias un envoltorio de nylon verde, el cual en su interior contenía un trozo compacto y picadura de una sustancia vegetal color verde, parduzca con olor nauseabundo, que sometida a pesaje y test orientativo, arroja resultados positivos. Marihuana, consultado el magistrado de intervención, doctor Cornelati, de la UFI, temática estupefaciente, departamento de Junín, avaló lo actuado y dispuso actuaciones por infracción al artículo 14, según el párrafo ley 23.737, para con el aprendido notificación, derechos de imputado de aprehensión, artículo 60, CPP, y posterior libertad conforme al artículo 161 del CPP. Esto es una información que nos llega de la Policía Comunal de General Arenales. ¡Gracias!